en este vídeo conoceremos la última versión de interruptores de pared touch inteligentes de la marca sonoff un dispositivo altamente usado en las casas domóticas y de muy altas prestaciones un dispositivo de alta calidad que va a embellecer nuestra casa domótica tenemos la luz de ambiente que es la más suave vamos a encender primero de manera manual la luz roja se enciende alrededor y luego voy a apagarlo si deseo desactivar el modo ambiente simplemente toco por touch con tres dedos y automáticamente apaga la luz del modo ambiente y puedo trabajarlo de manera normal también encendiendo o apagando vamos primero a activar el timbre supongamos que tenemos el timbre externamente presión en el botón por única vez y se activa el timbre ahí están viendo toca tres veces el timbre y se activa la luz ambiental la verdad que es impresionante y con la escena inteligente también como les explicaba en la parte anterior vamos a activar una alarma en este caso he creado una pequeña escena con dos pulsaciones para activar la alarma 1 2 y la alarma se activa y va a sonar en este caso cuatro veces muy por muy tecnológico este tipo de dispositivo y vale la pena realmente tener ahí se desactiva y obviamente si yo quiero volver a activar la zona ambiente lo puedo hacer finalmente vamos a activarlo por voz alex a enciende el pasillo estamos encendiendo ahora le voy a decir que lo apague pero a través del otro asistente el google apaga el pasillo todo por voz o incluso por la aplicación desde cualquier parte del mundo este es un dispositivo de última generación y si deseas aprender más acerca de este dispositivo e implementarlo en tu casa domótica quédate hasta el final del vídeo sin más que decir empecemos bien aquí estamos con nuestra estrella este interruptor de pared tosh inteligente cortesía de la empresa sonoff el modelo t5 1c 120 esta es la versión de interruptores más versátiles que ha sacado sonoff de última generación y de alta performance este es el modelo t5 para latinoamérica 120 y los estados unidos la verdad que es uno de los interruptores más extraordinarios que existen hoy en día para tu casa inteligente y voy a explicarles por qué es uno de los mejores dentro de la característica más importante de este dispositivo cuenta con un control remoto a través de la aplicación egolín puedes hacer un control por voz desde alexa o google home puedes crear escenas inteligentes para controlar toda tu casa domótica a partir de este dispositivo tiene un modo de luz de ambiente que te va a permitir iluminarse alrededor a través de luces led rgb lo más importante le han incorporado un pequeño motor para producir una vibración cada vez que toquemos el interruptor obviamente tiene efecto de luces por el tema de luces led y algo más importante aún es que cuenta con un pequeño parlante vamos a ver todas las características más importantes de este dispositivo en este vídeo y vamos a abrirlo en estos momentos para ver qué es lo que trae la caja vamos a poner eso por acá y acá tenemos a nuestra estrella este sonoff tx ultimate cortesía de la empresa sonoff la verdad que es un dispositivo muy pero muy bello viene solamente en este color pero los cover se pueden intercambiar aquí me envió por ejemplo este cover de modo galáctico que se puede retirar el cover original blanco y poner este otro incluso vienen cover para los cuartos de los niños la verdad que es interesante es muy sencillo instalarlo ya que tener en cuenta solamente tener una conexión de neutro es necesario bajar una conexión de neutro a la toma del interruptor ojo con detalle este dispositivo se alimenta desde 220 hasta 110 voltios es autorrango e internamente necesita convertirse el voltaje de corriente interna en continua para ello es necesario una conexión de neutro las conexiones son muy simples una conexión de neutro una conexión de la línea de entrada es decir la línea de fase y finalmente la conexión a la la lámpara a la línea de salida son tres puntos de conexión para esta versión de un gang este de un gang se llama gang a el interruptor en sí si vamos a manejar dos focos vamos a tener que pedir el de dos gans o el de tres gans si vamos a manejar tres lámparas este es para un solo gang es decir para un solo interruptor y algo interesante en cuenta es que este interruptor maneja una gran área de touch es decir no como los antiguos que solamente tenías que tocar el centro o ciertas zonas de la parte central aquí no aquí el touch es en todos los lados de la superficie lo que además viene con un pequeño manual la verdad que el manual es muy sencillo muy fácil de leer está en inglés y me parece que en chino también en la parte posterior si algo importante tener en cuenta es que este dispositivo este sonos tx ultimate está de promoción con un cupón de descuento que lo voy a dejar en la descripción de este vídeo es más estoy poniendo ahí el punto de descuento tiene un cupón de descuento de hasta el 20 por ciento siempre y cuando lo adquieras desde el 18 de agosto hasta el 8 de septiembre así que tienes unos días aún en esta semana para poderlo adquirir si es que lo necesitas realmente no solamente ello aparte del cupón de descuento del 20 por ciento sonos está entregando un año del plan avanzado de well in que te permite grandes beneficios este dispositivo está a la venta desde 19 punto 90 dólares la verdad que es un dispositivo de última generación que es lo que vamos a ver en este vídeo ahora sí vamos a la parte más importante en las conexiones y el apareamiento con nuestra aplicación de well in bien nuevamente con ustedes aquí estamos con nuestro introductor el sonos tx ultimate y ha hecho las conexiones debidas todavía no le conectado a la red eléctrica le he puesto una pequeña lámpara como le dije es muy sencillo realizar las conexiones y en estos momentos vamos a hacer unas pruebas unas pruebas para el apareamiento la verdad que es muy sencillo antes voy a retirar el plástico de protección vamos a hacer unas pruebas rápidas la verdad que es impresionante el trabajo que podemos hacer con este sonos tx ultimate acá la izquierda voy a poner mi celular para adicionarlo a la aplicación de well in necesitamos tener una conexión a nuestra red wifi y no solamente ello tener una conexión bluetooth porque el apareamiento más rápido se realiza a través de una conexión bluetooth en estos momentos voy a empezar a grabar desde la pantalla de mi celular para mostrarles aquí al lado izquierdo mi celular entonces vamos a abrir de nuestro celular la aplicación de well in abrimos la aplicación de well in estamos listos ya para empezar el apareamiento y vamos a conectar a la alimentación en mi caso el perú 220 voltios la red vamos a conectar la alimentación en el dispositivo y automáticamente entra en modo de apareamiento ven las luces que se comienzan a encender lentamente está entrando al modo de apareamiento y desde la aplicación yo en estos momentos tengo unos minutos para realizar el apareamiento le doy más en la parte inferior voy a ir a emparejamiento por bluetooth y desde aquí le doy siguiente y automáticamente ya lo encontró encontró acá al lado izquierdo dice conectar voy a decirle conectar ya lo encontró el dispositivo por bluetooth y va a setear mi red wifi que en este caso mi red local wifi seleccionó mi red local wifi obviamente no les voy a mostrar mi contraseña le digo guardar y automáticamente ya lo encontró escuchen ya encontró en este caso alexa ya no encontró voy a cambiarle el nombre aquí en esta parte va a darle el nombre pasillo porque va a estar en un lugar cercano a un pasillo aquí a mi comedor va a darle check hecho y listo ya lo tenemos activo el dispositivo ahí aparece al lado izquierdo pasillo y yo de aquí lo puedo encender desde la misma aplicación de bolín ahí están viendo se está encendiendo la luz puedo apagarla y no solamente ello de manera manual desde cualquier superficie del dispositivo por ejemplo que en el centro puede encender miren la luz que se enciende voy a bajar la luminosidad vamos a movernos aquí acá también ahí voy a pagar ahí estoy apagando desde la esquina por ejemplo puedo encender o apagar desde cualquier área voy a poder encender y apagar y lo más importante que se produce la vibración y las luces rgb comienzan a encender todo esto es programable vamos a ver las opciones que tengo sobre en estos momentos sobre la aplicación de bolín acá al lado izquierdo abro la aplicación desde aquí lo puedo encender como les decía ahí están viendo la luz se encendió la luz azul y hay algo interesante tener en cuenta las luces ambiente lo que les decía tiene un borde con luces rgb que se pueden programar por ejemplo ya trae preseteado o preestablecido algunas luces ambiente por ejemplo yo puedo activar la luz ambiente luz nocturna y la luz amarilla alrededor voy a en estos momentos apagar por ejemplo ahí la luz amarilla ven la luz amarilla ahí están viendo yo puedo cambiar esta luz nocturna el modo de luz nocturna aquí poderlo poner en fiesta por ejemplo y las luces comienzan a cambiar puedo ir a ocio es otra opción que tengo que también es interesante las luces cambian más rápidamente o a color que es mucho más colorido todo esto es programable desde la misma aplicación de bolín obviamente desde aquí puedo encender y el sonido que se genera lo puedo programar también en el encendido o en el apagado puedo apagar desde este extremo inferior por ejemplo está en modo color puedo cambiar la infancia por ejemplo ahí la programación de las luces cambia dejarlo como limpiador incluso y la verdad a mí me gusta más el modo ADA me muestra la luz rgb de manera interesante pero a mí me gusta más la opción ADA que les estoy mostrando en estos momentos que es mucho más suave más tenue que no molesta mucho a la vista de acá como les decía puedo encender y las luces se van a apagar o encender incluso la luz rgb se puede programar seguimos con el celular quiero mostrarles algo interesante aquí en el celular regresamos puedo programar una cámara aquí en la parte superior por ejemplo puedo poner la cámara en mi sala y guardarlo y mostrarla en el mismo celular mientras controlo este dispositivo ver la sala o la cámara en este caso de mi sala y no solamente ello puedo realizar programaciones programar el dispositivo para que se encienda una hora determinada que se repita una acción o incluso las luces de ambiente las puedo mantener encendidas o apagadas esto ya lo hemos visto mucho aquí en otros dispositivos puedo realizar temporizaciones es decir para que se encienda o se apaga a una hora determinada del día o cada cierta cantidad de minutos cada 30 minutos, cada hora en fin, realizar una acción o incluso encender o apagar o incluso como les decía mantener las luces encendidas o apagadas el temporizador por bucle también lo hemos visto un tiempo atrás muy pero muy interesante no lo voy a mostrar aquí porque ya lo hemos visto en varios videos anteriores y aquí viene la parte interesante desde aquí yo puedo cambiar el nombre en este caso le he dado pasillo voy a dejarlo tal cual como está la última versión y de aquí pueden actualizar las versiones si es que sale una nueva versión por ahí vuelve in puedo compartir con los miembros de mi familia para que tengan la administración de este dispositivo enviarlo vía whatsapp crear un grupo de varios dispositivos para poderlos controlar todos desde una misma ubicación el control LAN es importante para poder controlar el dispositivo desde mi propia red LAN wifi si es que no tengo conexión a internet y hay algo interesante aquí los dispositivos EVOLIN remoto este dispositivo puede añadir dispositivos EVOLIN remoto que también hemos visto anteriormente aquí en mi canal de YouTube este es un pequeño bridge interesante que te permite adicionar dispositivos EVOLIN y acá viene la parte interesante que es personalizar yo desde aquí puedo personalizar el encendido y el apagado como quiero que se muestre el dispositivo cada vez que yo enciendo o apago si quiero que haya una vibración si quiero que las luces se enciendan a un ritmo adecuado por ejemplo aquí yo puedo personalizar el encendido de esta opción de personalizar voy a por ejemplo en encender yo le puedo decir que cada vez que yo presione el botón de encendido y se prende la luz en este caso la lámpara quiero también que se enciendan las luces pero no de color azul sino de color rojo vamos a ponerle color rojo aquí ahí ya lo cambió por ejemplo y el sonido yo no quiero el sonido 1 yo puedo personalizar el sonido al sonido 2 por ejemplo es este que me gusta pueden ponerle sonido 3 también podría ser voy a dejarlo en sonido 2 y lo voy a guardar ok entonces para el modo de encender ya lo hemos activado ahora el modo apagar yo quiero que se apague y que muestre la luz azul por ejemplo ahí y que el sonido el sonido sea el sonido 1 ahí guardar y listo de esta manera cada vez que yo encienda el dispositivo se va a prender la luz roja que lo he seteado en encendido y cada vez que lo apague se prende la luz azul obviamente con los sonidos preestablecidos que ya le he mostrado por ejemplo enciendo luz roja si yo quiero apagar de esta manera yo puedo personalizar el encendido y el apagado y les estoy mostrando nuevamente retorno nuevamente a la luz ambiente y si quiero apagar apago me parece genial realmente es impresionante la manera como Sonoff ha trabajado con este introductor le ha adicionado no solamente luz ambiente alrededor sino también le ha adicionado vibración control total a través de todo el touch y además sonido incluso desde aquí yo puedo desactivar la vibración por ejemplo yo no quiero que vibre ahí ya no vibra quiero que vibre nuevamente o incluso el indicador de la red le puedo desactivar no solamente ello puedo también indicarle que no me moleste a una hora determinada es decir que solamente esté encendido a una hora determinada durante la noche durante el día que las luces ambientes no se enciendan y solamente a partir de una hora determinada de la noche se encienda la verdad que es impresionante ahí vamos a dejarlo qué más tenemos acá notificación emergente de cada vez que yo active esto y se encienda me envíe una notificación al celular ahí me está llegando una notificación que alguien encendió ahí está ha sido off lo apagó si yo le doy on automáticamente me está llegando la notificación que se activó el dispositivo la verdad que es interesante el tema de las notificaciones incluso para saber si alguien encendió o apagó vamos a desactivar la notificación emergente los registros para poder ver en qué momento encendimos y apagamos el dispositivo el estado del encendido cada vez que se vaya la luz yo quiero saber o indicarle de que esté apagado o de repente quiero que la luz se encienda cada vez que se va la luz y cuando retorne la luz automáticamente el dispositivo el estado en off apagado es que automáticamente se encienda la luz por ejemplo puedo decir que se encienda la luz lo puedo decir aquí o mantener el último estado incluso generar un retardo como están viendo ahí y bueno los ajustes de auto apagado para generar un impulso para chapas eléctricas por ejemplo eso también lo hemos visto en otros de mis videos y bueno finalmente las opciones del fabricante ahora sí vayamos a las escenas inteligentes que es algo que yo quiero mostrarles pero antes de ir a las escenas inteligentes me gustaría mostrarles aquí por ejemplo yo puedo desactivar las luces ambiente y están dando vueltas las luces ambiente yo puedo desactivarlo y mantenerlo solamente ahí apagado si yo quiero activarlo lo puedo activar también poniendo la mano ahí lo activé automáticamente en el celular incluso se activa voy a desactivarlo nuevamente puedo desactivarlo miren aquí en el celular también las luces están dando vueltas que yo desactivarle simplemente tocando se apagó se apagaron las luces y no solamente ello también puedo generar escenas inteligentes moviendo la mano vayamos ahora sí a las escenas inteligentes porque este dispositivo no solamente me va a permitir encender y apagar una lámpara tener luz ambiental alrededor del touch y tener vibración y sonido sino también vamos a aprovechar el tema del sonido para generar un timbre a través de este dispositivo y no solamente ello generar una alarma bueno y vamos entonces bien nuevamente con ustedes ahora sí estamos listos para crear las escenas inteligentes y darle una experiencia distinta a cualquier usuario de una casa domótica es decir vamos a integrar algunas funciones interesantes como timbre o como alarma de este dispositivo la verdad que es impresionante es lo que vamos a ver en estos momentos pero antes de ver esto voy a mostrarles este nuevo dispositivo que también me hizo llegar Sonoff este es un interruptor inalámbrico Zigbee inteligente es su base lo ponen sobre la pared y es metálico magnético ahí están viendo la verdad que es otro dispositivo de última generación aquí les estoy mostrando el modelo es este de acá es un modelo Zigbee de la marca Sonoff y lo importante aquí es que la batería al ser Zigbee dura hasta 6 meses de duración ¿para qué vamos a usar este dispositivo? lo vamos a usar como timbre este dispositivo en sí voy a retirar su base metálica porque es magnética este dispositivo puede cumplir 3 funciones puedo encender cualquier dispositivo con un clic puedo apagarlo con dos clics o incluso puedo generar una alarma si me mantengo presionado largamente durante más de 3 segundos se genera una alarma dependiendo de la configuración que le des en las escenas inteligentes este dispositivo que es un interruptor Zigbee inteligente lo podemos usar como un botón de pánico o como un botón de emergencia esto lo voy a usar yo después como un botón de emergencia aquí en mi casa lo he pedido porque es la última versión de los dispositivos wireless inteligentes pero en Zigbee y al ser Zigbee la batería dura mucho realmente es una batería que puede durar incluso hasta 6 meses de duración en un uso normal ojo en detalle recuerden hemos hecho un video un tiempo atrás acerca de la tecnología Zigbee y una de las funciones importantes de Zigbee o cualidades importantes es que se mantiene dormido es decir entra en un modo de adormecimiento o sleep de manera tal de que haga que toda la energía que consume se reduzca y haga que la batería dure mucho pero mucho tiempo esta batería que es una batería de botón normal puede durar incluso como les digo hasta 6 meses de duración ok entonces vamos a integrar este dispositivo en una escena inteligente en la aplicación Evelyn para convertir este interruptor TX Ultimate de Sonoff como un timbre y no solamente ello también después vamos a ver la integración como una alarma ok para ello voy a poner el dispositivo aquí ahí empiezo a grabar en estos momentos estoy grabando en línea vamos a abrir la aplicación Evelyn yo ya tengo integrado este dispositivo a la aplicación la verdad que es muy sencillo vamos a esperar que cargue y ahí tenemos el botón de emergencia acá podemos ver el botón de emergencia cada vez que yo presiono el botón de emergencia miren acá presiono una vez y me aparece pulsado presiono dos veces y me aparece doble pulsado y si mantengo presionado durante más de tres o cuatro segundos es un pulsado largo presiona largamente ok entonces yo aquí voy a empezar a crear las escenas inteligentes para darle la funcionalidad de timbre pónganse ustedes tienen este dispositivo en la calle en la parte externa y viene alguien y si presiona el interruptor por única vez se va a activar un timbre aquí se va a prender la luz y va a hacer el sonido de un efecto de ding dong del timbre es lo que vamos a configurar en este momento es algo que no lo tiene ningún otro dispositivo de una casa automática o una casa inteligente solamente con esta versión lo trae entonces vamos a crear las escenas inteligentes vamos a acá a escena en la parte inferior vamos a acá a automático en automático voy a crear la escena inteligente le voy a dar más y desde aquí yo lo que voy a hacer es añadir entonces desde aquí yo voy a añadir un dispositivo inteligente voy dispositivo inteligente cada vez que yo presione el botón de emergencia que es este dispositivo en este caso va a ser con un pulsado con un pulsado yo le puedo decir que cada vez que yo presione el pulsado de este dispositivo que acción o que efecto va a generar voy a entonces añado dispositivo inteligente y le voy a decir el pasillo cada vez que yo presione se genere un timbre de puerta ahí le estoy generando un timbre de puerta le digo guardar le digo guardar y ahora le voy a poner un nombre a mi escena voy a ponerle timbre de manera tal de que si alguien presiona el botón en la calle vamos a poner como ejemplo es un ejemplo automáticamente va a sonar como un timbre y se va a mostrar una luz alrededor del dispositivo Sonos TX Ultimate ya lo creo y ahora miren vengo acá presiono por única vez y se genera el timbre automáticamente tres sonidos de timbre que es impresionante realmente así yo le doy dos no me va a generar ningún efecto porque la escena solamente le he dicho para que cada vez que se presione por única vez entonces nuevamente si yo presiono por única vez se genera un timbre automáticamente es realmente impresionante ahora vayamos a el segundo efecto por ejemplo vamos a suponer que con uno generar un timbre puedo ya también encender o apagar este dispositivo con dos presionadas o manteniéndolo presionado es lo que vamos a hacer en este momento vamos a generar una escena de encendido por ejemplo voy a darle aquí en escenas voy a darle más si por ejemplo el dispositivo inteligente el botón de emergencia es doble pulsado voy a añadir el dispositivo inteligente pasillo y le voy a decir que se encienda y no solamente que se encienda sino también vamos a ver no vamos a ver solamente darle que se encienda porque yo puedo generar también otras otras funciones de encendido aquí le voy le doy el nombre a la escena enciende enciende pasillo por ejemplo y listo también voy a generar la segunda escena que apaga el pasillo para que vean como se hace lo armás el dispositivo inteligente en este caso el botón de emergencia si le doy presionar largamente le voy a decir que apague el dispositivo inteligente en este caso el pasillo apagado guardar guardar apaga pasillo entonces estoy generando tres escenas tres escenas distintas ahí le estoy mostrando apaga pasillo y listo entonces si yo presiono por única vez va a generar el timbre tres veces el timbre es el escena inteligente primera que hemos creado y ahora si yo presiono dos veces se va a encender la lámpara miren y si yo mantengo presionado por más de tres segundos la lámpara se apaga ahí están viendo es la generación de escena ahora quiero mostrarle la última escena para lo que es alarma este dispositivo también permite generar un sonido de alarma cuando se activa un dispositivo por ejemplo que puede ser una cámara en el caso la cámara de mi sala entonces vamos a generar la otra escena que es la última ya no con este dispositivo sino con mi cámara vamos a ver la funcionalidad de alarma ojo voy a repetir esto no lo tiene ningún dispositivo de domótica solamente Sonos lo ha traído con esta versión interesante de este Sonos TX Ultimate T5 la versión obviamente de 120 y la versión también para Europa entonces vamos a generar la escena la última escena para luego pasar ya a la instalación del dispositivo vamos a generar la última escena vamos a darle más le voy a dar añadir dispositivo y en esta parte le voy a decir que el dispositivo inteligente ¿qué va a suceder? voy a decirle que si me detecta por ejemplo la cámara de mi sala movimiento detectado guardar le voy a decir que el dispositivo inteligente en este caso el pasillo se active vamos a ver acá pasillo se active y ¿qué es lo que haga? que suene la alarma es decir si detecta movimiento en mi sala ante un intruso automáticamente se active una alarma con luces aquí vamos a darle guardar guardar le voy a dar el nombre le voy a darle a la escena alarma now por ejemplo alarma ahora y ya la escena ya la creo la escena inteligente ya la creo ahí está de manera tal de que si detecta mi cámara de la sala detecta movimiento automáticamente active el sonido para ello vamos a ir aquí para poderles mostrar en mi pasillo por ejemplo yo puedo incluso activar una alarma aquí por ejemplo puedo activar yo en pasillo y mostrar la cámara de mi sala para que ustedes vean guardar ojo ahí está grabando ahí está mi sala yo voy a atravesar mi sala ustedes van a ver aquí en la cámara que yo paso y cuando la cámara detecte me detecte la presencia automáticamente se va a activar se va a activar aquí en estos momentos voy a ir allá y vamos a ver que se active la alarma automáticamente la alarma se activó y va a sonar cuatro veces ahí también está sonando cuatro veces la alarma como un detalle es impresionante realmente la funcionalidad que cae de este dispositivo y listo ahí les decía estoy mostrando que más pedirles señores recuerden que este dispositivo está en promoción les estoy dejando un cupón de descuento de hasta el 20% la promoción de descuento de hasta el 20% más un año del plan avanzado de Wellin y a un costo de hasta 19.92 dólares este dispositivo ya sea desde un GAN dos o tres GAN lo pueden adquirir en la tienda de Sonos en la descripción de este video les estoy dejando el enlace y si quieres tener acceso a la promoción con este cupón de descuento de hasta el 20% solamente pagarás 19.92 dólares desde ese monto específico dependiendo de los modelos que ustedes deseen ok después de haber visto esto voy a instalarlo sobre la pared en el lugar final aquí en mi casa y hacemos las últimas pruebas continuamos entonces bien nuevamente con ustedes acabo de terminar de hacer la instalación física con una línea de neutro la verdad que es muy sencillo si deseas más información como hacerlo en los videos anteriores acerca de los antiguos dispositivos Sonos ahí también les he explicado como bajar la línea de neutro la verdad que es muy fácil entonces vamos a empezar la prueba ahí tenemos la luz de ambiente en modo ARA que es la más suave vamos a encender primero de manera manual la luz roja se enciende alrededor la luz se enciende y luego voy a apagarlo si deseo desactivar el modo ambiente simplemente toco por touch con tres dedos y automáticamente apaga la luz del modo ambiente y puedo trabajarlo de manera normal también encendiendo o apagando obviamente todo esto como ya lo hemos visto lo podemos hacer con la aplicación EvoLink y antes de terminar les quiero mostrar nuevamente con el botón en este caso de emergencia que hemos hecho las pruebas vamos primero a activar el timbre supongamos que tenemos el timbre externamente presionan el botón por única vez y se activa el timbre ahí están viendo toca tres veces el timbre y se activa la luz ambiental la verdad que es impresionante y con la escena inteligente también como les he explicado en la parte anterior vamos a activar una alarma en este caso he creado una pequeña escena con dos pulsaciones para activar la alarma uno, dos y la alarma se activa y va a sonar en este caso cuatro veces muy por muy tecnológico este tipo de dispositivo y vale la pena realmente tener ahí se desactiva y obviamente si yo quiero volver a activar la zona ambiente lo puedo hacer finalmente vamos a activarlo por voz Alexa enciende el pasillo estamos encendiéndolo ahora le voy a decir que lo apague pero a través del otro asistente el Google apaga el pasillo todo por voz o incluso por la aplicación desde cualquier parte del mundo pues bien señores hasta este video mi nombre es un vertiginio para mi es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimientos si realmente ama la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa por favor no te olvides dale like a este video recuerda dale like a mi video si es completamente gratis no te cuesta apoya este canal y podemos hacer que tanto usted y la audiencia como este canal puedan crecer juntos así mismo los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram si no recuerdan mis redes sociales en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir directamente a mis redes sociales sin ningún problema así mismo les indico que hemos habilitado las super gracias o super trans puedes apoyar esta labor educativa regalándome un super trans o super gracias de manera tal que podamos adquirir nuevos componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube algo muy importante es que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube puedes hacerte miembro de mi canal de YouTube de esta gran comunidad para que tengas acceso a infinidad de beneficios como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes tener acceso a lo detrás de cámara de cada uno de mis videos y de información clasificada de cada uno de mis proyectos y lo más importante dependiendo del plan que te suscribas tener acceso a los archivos para que puedas realizar tus propios proyectos y mandar a fabricar tus tarjetas de mis proyectos en cualquier parte del mundo finalmente no te olvides también de suscribirte a mi canal si ya te suscribiste no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología permiso Gracias